Impresionante, hoy vamos a hacer en el programa un pincho que debería diagnosticarse en las farmacias Ir a la farmacia y decir por favor me da un pancetil 500 miligramos ¿Habéis visto? La solución definitiva para mejorar tu panza sin efectos secundarios En un segundo no solamente vamos a hacer un maravilloso pancetil 500 miligramos Sino un estrogonoff y además de jabalí En Robin Food atracó una mano armada Si tenéis alguna duda consultéis con vuestro cocinero de cabecera que se llama Robin Food ¿Qué soy yo? Pancetil, impresionante Ahí Joncho ajustando el super zoom, impresionante ¡Robin Food! Bienvenidos a Robin Food a Tracó una mano armada Aquí estamos haciendo lo que más nos gusta en el mundo que es cocinar Hoy vamos a dedicarle la última parte del programa a los pinchos Sabéis que os hemos dicho en muchas ocasiones que es una parte fundamental de nuestra gastronomía Además de que os hemos pedido de que nos mandéis también vuestros pinchos preferidos Para que los interpretemos en el programa Y hoy vamos a hacer un pancetil 500 miligramos Maravilloso, una especie de pan de pulga Bien untado de tomate Con un aderezo y una guarnición bien ricos Y sobre todo con una panceta encima hecha a la plancha, impresionante Y luego en la primera parte del programa vamos a hacer un estrogonofe Un estrogonofe especial Porque sabéis que vuestros arcones congeladores O muchos de vuestros arcones están llenos de carne de jabalí Y aunque penséis que el jabalí solo se estofa No señores, el jabalí también se saltea y se asa Y por eso vamos a acomodarlo hoy en un estrogonofe con setas Salid todos al relleno de la escalera con vuestras chelulas y pandretas Y decidan todo Cristo que empieza Robin Food a Tracó una mano armada Luego volvéis al sofá, alejáis el mando a distancia Cogéis papel y boli y tomáis una nota de estas dos recetas Estrogonofe de jabalí con setas y super pancetín 500 miligramos Robin Food Aquí estamos contentos porque en un segundo haremos un pancetín 500 miligramos Que es un gran pincho Y luego porque antes vamos a hacer un estrogonofe Hemos hecho muchos estrogonofe en el programa Pero hoy lo vamos a hacer con carne de jabalí Fijaros, tengo ahí tres solomillos de jabalí Mucha gente se piensa que el solomillo de jabalí es como tipo anaconda enorme Y el solomillo de jabalí no tiene que ser evidentemente mucho más grande que un solomillo de cerdo Y sabéis que los solomillos de cerdo más o menos suelen tener este tamaño Suelen estar, bueno, o están siempre unidos al chuletero por la parte de atrás Y fijaros que al final es una carne, bueno, muy magra, con muy poca grasa, con mucho sabor Y exactamente igual que hacemos con los solomillos de cerdo Lo que vamos a hacer es saltearlo para que coja mucho color Para que nos quede jugoso y lo vamos a acomodar, bueno, pues en ese clásico estrogonofe Vamos a quitarle estas telillas que suelen tener, que son bastante incómodas Y que al final son, bueno, pues como chicle Cuando uno lo mete en la boca son difíciles de comer Así que como veis, lo que hacemos es, esto lo puede hacer el carnicero Y si los tenéis en casa, al final veis que es muy sencillo Lo único que hay que hacer es buscar ese nervio por debajo Fijaros, buscar ese nervio por debajo Meter la punta del cuchillo, tirar hacia adelante Y luego como si fuera una especie de membrana o lo que fuera Vamos perfilando hasta eliminar, bueno, estos tendones Aquí también si vemos que hay alguna grasilla Todas estas historias las quitamos Mucha gente piensa que el jabalí solamente se ha de guisar Y también se puede asar Yo tengo amigos que me cuentan que, bueno, pues que en casa Toda la vida se han hecho jamones de jabalí Que yo los he probado y están bien ricos Es verdad que esas paletillas o esas piernas de jabalí En muchas ocasiones Yo también las he hecho asadas en casa y quedan estupendas Asadas en el horno, bien son rosadas Con su reposo correspondiente Y con su guarnición Es un plato bien, bien rico Y aquí lo que vamos a hacer para convertir esto en un estrogonoff Es más o menos, cada uno de estos solomillos Partirlos en tres pedazos a lo ancho Y luego hacer una especie como de cerillas Pero bueno, cerillas anchas, eh Acordaros que el corte del estrogonoff Tiene que ser un corte que tenga mordida Y tiene que ser un corte, bueno, ligeramente grueso Que no quede demasiado fino Sobre todo porque es importante que no se nos seque la carne Que quede bien jugosa Y que al final se una con el resto de ingredientes Fijaros Habéis visto que son como, bueno, corte cerilla Pero bueno, en vez de con el tamaño de un fósforo Con un tamaño mucho más grueso Un tamaño Robin Food Que es como se llama en este programa Fijaros Podéis hacer este estrogonoff con cualquier otra carne, eh Podéis hacerlo con ternera Con pollo, con cordero Por ejemplo, si lo hacéis con cordero Una de las especias que podéis añadir es el ras el hanud Que le va a dar ese toque así como un poco exótico Si utilizáis ternera Podéis utilizar más verdura que las setas que voy a utilizar Yo añadiendo unos puerros Añadiendo un poco de cebolleta Berenjenas, calabacines Lo que queráis Si utilizáis cerdo Que se puede utilizar también solomino de cerdo Pues ya os aconsejo que utilicéis, por ejemplo, fruta Unos albaricoques Unos briñones Unos paraguayos Incluso frutos secos Orejones Por ejemplo, albaricoques secos Dátiles Súper rico Ya lo veis Tengo aquí esta carne Que lo que voy a hacer es salpimentarla Y una sartén puesta al fuego Le voy a dar garrote a la sartén Voy a añadir un poco de aceite de oliva Y además tengo aquí en el fuego, como veis Un buen arroz Un buen arroz Que en este caso es un arroz basmático Que sabéis que es un arroz Bueno, con un perfume A mí me parece impresionante A mí el arroz basmático Cuando lo como Bueno, pues me hace salivar Como el perro de Pavlov Tiene ese perfume Bueno, pues yo creo que al final es Inigualable Lo que he hecho es añadirlo A agua con sal En cuanto empiece el agua con sal A hervir, añado el arroz Y lleva más o menos unos 5 o 6 minutos Cociendo a fuego muy suave Vamos a añadir En el fondo de esta sartén Con la grasa bien departida Nuestros pedazos de carne Y los vamos a sellar Les vamos a dar un buen calentón Que se tuesten Pero es importante que el interior Se quede sonrosado Fijaros, ¿eh? Es cuestión de, nada De segundos, ¿eh? Vamos a añadir un poquito más de grasa Podéis añadir si queréis Un poquito de mantequilla Pero la mantequilla la voy a dejar Para la cocción posterior De los salsifis Porque la gran verdura Que va a acompañar A este jabalí Son los salsifis O escorzoneras Que veis que tengo aquí Encima del papel Esto al final A algunos le llaman Planta ostra Es verdad que no todos los fruteros La acercan al mercado Pero si tenéis oportunidad Y tenéis confianza Y tenéis un frutero Que pueda buscaros El salsifio o las escorzoneras Y traerosla Merece la pena que la probéis Es una raíz Una raíz Que suele tener aquí Una floración verde preciosa Y lo que se utiliza son Bueno, pues estas raíces Que lo que es importante Es que se laven bien en agua Las he lavado bien Para quitarles toda la tierra Y en un segundo vais a ver Que se limpia muy fácil Como si fuera un espárrago Habéis visto No más temperatura al jabalí Lo que hacemos es apartarlo A esa fuente Y lo que vamos a hacer Es lo que os acabo de decir Quitarle al salsifil extremo Y lo vamos a pelar Habéis visto que el interior es blanco Además se oxida muy muy fácil Lo vais a ver en un segundo El salsifil se oxida muy fácil Y lo que hace falta es Si vamos a pelar muchos Hay mucha gente que lo que hace es Una vez que se pelan Los mete en agua con limón Que a mí no me suele gustar Porque a mí no me gusta Quitarle el sabor al salsifil Porque es verdad que el limón A este tipo de verduras Lo que hace es Bueno, pues restarle personalidad Así que yo os recomiendo Que directamente Los peléis En el momento en el que vayáis a hacer En este caso Vuestro estrogonof Fijaros El salsifil se cuece Se puede rebozar Se puede acompañar con salsa holandesa Se puede asar en el horno Que quedan estupendos asados en el horno Bien pelados Con un poquito de mantequilla Aceite de oliva Un poquito de sal y de pimienta Metidos en una bandeja en el horno Se soasan y quedan súper sabrosos Y son una buena guarnición Para acompañar un pescado a una carne O como plato principal Porque es verdad Que comerse una buena ración de salsifis Es una grandísima experiencia Tiene un gusto como a fruto seco Es una historia muy muy especial Vamos a Quitar ya esta porquería de aquí delante Y como os he dicho Lo que vamos a hacer es Quitar un poco a toda esta cochinada de aquí Y lo que vamos a hacer es Escurrir el arroz Antes de que se me pase demasiado Os he dicho que lleva unos 5 o 6 minutos de cocción Ya lo veis He puesto No he puesto mucha agua Porque lo que voy a hacer es escurrirlo Voy a dejar que se termine Cocinando el vapor Fijaros Voy a la fregadera Un buen colador Añado mi arroz Y lo que hago es Dejar Que caiga un poco de líquido en el fondo Dejar ese colador ahí Y lo que vamos a hacer es Coger un papel de aluminio Y dejar que se vaya Cocinando con el propio calor de la cazuela Fijaros Seguimos este como Dios manda Y nuestro arroz está listo Vamos a dejarlo reposar En el tiempo que terminamos de hacer nuestro estrogono Vamos a darle de nuevo zapatilla A nuestros fuegos Fijaros Vamos a añadir Un poquito de aceite de oliva en el fondo Y un poquito de mantequilla Ahora sí La mantequilla y el salsifis Es buen matrimonio Y lo que vamos a hacer es Hacer un corte al bies Y trocear nuestros salsifis de esta forma Fijaros Corta al bies sobre todo Para que luego Queden mucho más chulos sobre el plato No conviene Hacerlos muy finos Sino darle un poquito de chicha Porque daros cuenta que esto es como una patata Al final Va a mermar en la sartén Y es importante que tengan suficiente tamaño Como para que no nos queden ninguneados Y luego tengan buena mordida Fijaros Añadimos nuestros salsifis al fondo de la sartén Y recuperando Ese poquito de jugo que han dejado Nuestros solomillos de jabalí en el fondo Lo que hacemos es Darle a esta historia un meneo Esto se cuece O se cocina en un segundo Más o menos en dos o tres minutos Esos salsifis van a estar resueltos Si veis que queda un poquito justo de grasa Le añadís un poco de grasa Pero no hace falta Vamos a sazonar Vamos a apimentar Y vamos a añadir aquí en el fondo Una serie de setas Fijaros Al gusto de cada uno Si tenéis unos buenos hongos Añadís unos buenos hongos Si tenéis unos robellones Rbellones Yo en mi caso tengo unas buenas trompetas de la muerte Por ejemplo con unas morillas Que rico Además la morilla empieza ahora En primavera Las mejores morillas Que en alguna ocasión Las hemos utilizado en el programa Que son tan sabrosas Frescas Y tan sabrosas también Cuando están secas Tienen un sabor sorprendente Y luego además Un poco de pie de mutón De pie de cordero Que es esto que tengo aquí Que es una seta Que no tiene mucho sabor Pero tiene mordida Y está rica Y además Está a muy buen precio En el mercado Fijaros eh Buen surtido Y sobre todo Buen sabor Estamos ya Recibiendo la primavera Y a punto Bueno pues De recibir también al verano Y es importante Despedir Esta estación El invierno Bueno pues Con una preparación Como esta Vamos a añadir también Unos pocos champiñones Yo calculo que Con un par de champiñones Es suficiente No cortados muy finos Sino como En una especie Como de cuartos De cuantos apuros Nos saca el champiñón Y que sabroso ese Que rico está Que rico está En brocheta Al ajillo Que sabroso está Para añadirlo A arroces A pastas Suficiente Voy a retirar ya Toda esta historia De delante Estamos haciendo Un estrogonof De jabalí En Robinford Uno de los mejores Programas De la radiodifusión Mundial Fijaros Todo el gustazo De las setas Vamos a subir Un poquito el fuego Habéis visto Que el fondo Está un poco seco Lo que vamos a hacer Es añadir un poco De mantequilla Que tengo aquí No mucha Esto lo estará Grabando la cámara Fijaros como que La mantequilla Como se derrite En el fondo Y como las setas Que son puras esponjas Empiezan Bueno pues A juntarse Con ese sabor Que deja el salsifi Con esos jugos Del solomio De jabalí Que están en el fondo Y que se despegan Y al final Esas setas Van absorbiendo Todo ese saborazo Hay que ir jugando Con la cantidad De grasa Que añadimos Sin pasarnos Y teniendo en cuenta Que todos los ingredientes Que están aquí metidos Absolutamente Todos son como esponjas Como bizcochos Fijaros Fijaros que pinta Tiene esta historia Triunfando Nos encanta cocinar Y nos encanta Hacer platos De este tipo Platos Resolutivos Fáciles de resolver Y sobre todo Platos nutricios Que ricas misetas Me encantan Vamos a añadir Chalota picada Que si no tenéis Podéis instituir También por cebolletas Sin ningún problema Ajito picado A pesar de que El estrogonoff Dice la leyenda Que debía ser De algún conde De Transilvania Y por ahí Nosotros vamos a ponerle Un poquito de ajo Por si las moscas Por si aparece algún vampiro O alguna historia de estas Vamos a añadir también Fijaros Un buen golpe De cáscara de limón Es imposible Que esto esté mal ¿Lo habéis visto? Impresionante Vamos a meterle aquí Un buen golpe De cáscara de limón Que le va a dar su toque Este toque De limón En contacto con la sartén Bien caliente Va a perfumar muchísimo Nuestra preparación Vamos a añadir también Un poquito de zumo ahora Y luego al final Rectificaremos el sazonamiento Teniendo en cuenta Que es un plato graso Porque luego vamos a añadir Un poco de nata doble Y es importante Que contrarrestemos Esa grasa Con la acidez del zumo de limón Fijaros Vamos a añadir Un chorrito de noaí Que es una especie de vermut blanco Que sabéis que nos gusta mucho utilizar Sobre todo Sobre todo para desglasar Ese fondo que queremos Que se nos vaya convirtiendo En salsa Y aquí lo que vamos a hacer Es añadir Bueno pues nuestra nata doble Podéis utilizar también Si queréis Una nata fresca sin más Fijaros como la nata doble Empieza Bueno pues a entregarse a la sartén Se va fundiendo Y va a ir haciendo Una salsa Una mezcla muy muy especial Y muy particular Muy sabrosa Aquí sigue mi arroz Fijaros Que se está cocinando al vapor Y prácticamente Ya está listo Fijaros eh Mi estragono Viente en popa Vamos a coger el arroz Con cuidado de no quemarnos Lo vamos a echar a un bol Haciendo aquí equilibrios Fijaros Mi arroz blanco Esto fuera Vamos a añadir Fijaros el arroz blanco Sobre el bol Esto es la mejor guarnición Para el estragono Si queremos comer poco pan Fijaros Al final el arroz está Muy muy suelto Está como acolchado Riquísimo Vamos a añadir un poquito De perejil Y esto va a ser La guarnición De nuestro estragono Para comer poco pan Importante Poner bien de arroz blanco En el plato Y sobre eso Volcar nuestro estragono Que aquí sigue Viente en popa Voy a subir un poquito Más el fuego Voy a añadir Fijaros Los pepinillos Que están en vinagre Hay que utilizar Pepinillos pequeños Si no tenemos Pepinillos grandes Utilizamos un tamaño King size Pero yo creo que Lo bueno es Utilizar de estos chiquis Para que al final Se puedan meter a la boca Y los podamos mordiscar Junto con un pedazo de carne Y sobre todo Junto a las setas Que hay en el fondo De esa sartén Ahora mismo En la cocina huele Que se te va la olla Fijaros Fijaros Vamos a rectificar El sazonamiento De todo este Mejunja delicioso Que hay aquí en el fondo Fijaros La nata Misetas Los salsifis Los champis Vamos a comprobar Si hace falta Rectificar el sazón ¿O no? Está sagrosísimo Pero le hace falta Un poquito de sal También Un poquito de pimienta Y fijaros Aquí ya en el último momento En cuanto esto Estaya En su punto Lo que hacemos es añadir Con todo el jugo Que es importante Que no se pierda Nuestro solomillo De jabalí Bien salteado Con el corazón Bien 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 Sonrosado Y fijaros Lo que vamos a hacer es Darle un último meneo Para que la crema Reduzca bien Para que el jabalí Se nos vuelva Se nos vuelva a calentar Para que todos Los elementos Se vuelvan a integrar Fijaros Como hierve Meter ahí la cámara Que ese es el verdadero Espectáculo De este programa El espectáculo No está en mi cara El espectáculo No está en mi verbo Ni para Dios Sino que el espectáculo De este programa Ocurre dentro De las cazuelas Fijaros Y voy a sacar un plato Porque vamos a colocar Por un lado Una buena ración Fijaros Por un lado Una buena ración De arroz Bien suelto Cocido al vapor Con ese toque Del perejil Esto sería una ración Como para mí Fijaros Esto al lado Y como os digo Por un lado Y esta ración De pelotari Para mí Que para eso Me lo he currado Con las setas Fijaros Con el jabalí Con toda la crema Joder Con los pepinillos Ese toque del vermouth Fijaros Puro nícter Y luego la otra La otra cantidad Que tengo aquí Lo que voy a hacer Es añadirla Directamente A este super cacharro Fijaros Arroz blanco Vaporizado Bueno es basmati Pero está como vaporizado Aéreo Super ligero Una buena ración De arroz Con este maravilloso Estragonof De jabalí Lo que vamos a hacer es Darle un último golpe A esto también De acidez Estaba estupendo Es importante Esa acidez Que os he dicho antes Un golpe de cáscara De limón Y lógicamente Un buen chorretón De aceite de oliva virgen Fijaros Super nectar Hay otros programas De cocina Pero ninguno Como este Baja la cámara Echando pelotillas Fijaros Y en un segundo Seguimos Esto no ha acabado Pancetil 500 miligramos Vaya estragón Impresionante De jabalí con setas Bien sabroso Para comer con cuchara Ahora vamos a hacer Un pancetil 500 miligramos Esto es maravilloso Además esto lo vamos a hacer En homenaje a un cocinero Que no conozco Pero que sigo A casa dos Martínez Se llama el restante Una tasca que hay en Padrón Un chef que se llama Enrique Que no tengo el gusto de conocer Alguna vez he pasado cerca de Padrón Pero no a la hora de comer No he podido parar Os recomiendo Fervientemente Que vayáis a comer ahí Si estáis cerca de Padrón No os olvidéis A casa dos Martínez Enrique Fuera en la puerta Por lo visto tiene unos toneles Que hace unas fotografías preciosas De esos toneles A modo de barra Y sobre esos toneles Suele servir aperitivos Y en alguna ocasión Yo lo he visto en su blog Porque tiene un blog Que también sigo y leo Que bueno Que se ofreció a sus clientes Una especie de pincho de panceta Parecido a este Pancetil 500 miligramos Le hemos bautizado En este programa Que se llama Robin Food Y lo que vamos a hacer Es colocar En una sartén Que tengo ya puesta al fuego Estas pulgas Que es como le llaman A este tipo de bollos pequeñitos de pan Como todo el mundo sabe Partimos en dos Y vamos a colocar Por el lado de la miga A dorar Fijaros Que coja un poquito de calor Tampoco hace falta que se tueste Pero que el calor coja un poquito El pan coja un poquito de calor Luego aparte tengo Un pimiento de cristal Que yo creo que es uno de los mejores pimientos De la huerta navarra El pimiento de cristal de conserva Conviene tener buenos pimientos En la cena En el almacén Y de vez en cuando Bueno pues darnos el gustazo De abrir una lata Y directamente aliñarlos Si son de tanta calidad Como estos que tengo aquí Sin necesidad Ni de calentarlos Ni de guisarlos al fuego Y ya veréis Lo que hacéis es Deshilacharlos Con las manos Sin necesidad de utilizar Ni cuchillo Ni historias Y los vamos a aliñar En un santiamén En cuanto a esa pulpa Esa miga preciosa De las pulgas Empieza a coger color Además tengo Tocineta cortada Bien fina Tengo cebollino picado Tengo unos tomates De colgar preciosos Que los ha mandado Jordi Rogers Que es Bueno pues un Super admirador Del programa Que es un super campeón Y de vez en cuando Nos manda Bueno pues Productos de su tierra Y en este caso Son esos tomates De colgar Tan ricos Que llevan un montón De tiempo En la cocina Esto lleva un montón De tiempo Colgado en la cocina Fijaros Bien deshilachados Lo que vamos a hacer Es añadir Un buen chorretón De aceite de oliva Y vamos a añadir Un poquito de sal Estas son las típicas Conservas Que no tienen que faltar Nunca en nuestra alacena En este caso Pimientos de cristal Que por cierto Son de mi amigo Chiquito De Alfaro Al que le mando Un super beso Chiquito es un campeón Fijaros Si ya empieza a coger Veis como empiezan A dorarse ya bien Vamos a darle esto Unas vueltas Y fijaros Lo que vamos a hacer Vamos a colocar Sobre este papel Nuestras pulgas Vamos a bajar Un poquito el fuego Porque en un segundo Vamos a colocar Ahí encima Nuestra tocineta Fijaros Un si es no es De ajo partido en dos Para que coja todo Nuestro gusto del ajo Joder Sube que ahora mismo Un tufo ajo Maravilloso Luego echas el tigre Del gusto maravilloso Y con todo el pestazo ajo Que maravilla Me encanta Vamos a coger un tomate De colgar Fijaros Que maravillosa pulpa Le vamos a dar aquí Un buen restriegue Y vamos a hacer Unas pulgas siderales Vais a ver Hasta que quede Justo justo La piel De nuestros tomates Fijaros No me digáis Que no vamos Por súper buen camino Vamos a coger Nuestra tocineta Voy a hacer aquí Un hueco Para cortarlas en dos Y en la misma sartén En la que hemos Dorado Nuestras pulgas de pan Lo que vamos a hacer es Colocar nuestra tocineta Justo para que se le infiltre Un poquito de calor No hace falta ni dorarla Ni historias Fuego apagado Y justo con el calor residual De esta sartén Asustar un poquito La pancetita Fuego apagado Os digo Sale un olor aquí A cerdo ahora mismo Que si te va la olla Triunfando Triunfando una vez más Fijaros Y ahora lo que vamos a hacer Es sobre estas pulgas Colocar nuestros pimienticos Fijaros Pancetil 500 miligramos Se llama esto Me pude la gula Soy tan anormal Que estoy poniendo Un pollón de pimiento En los primeros Y me estoy quedando Sin pimiento Para los segundos Pero vaya calma Tranquilos Fijaros Todo el jugo De los pimientos Al final Van empapando Estas pulgas Riquísimas de pan Con ese tomate Con el ajo Soy un ansioso Del copón Esto a Neibar Le llaman Ser afanoso Más afanoso Que el copón Tengo unas ganas De meterme esto En la boca Que se te va la olla Fijaros El pimiento está frío Bueno frío de nevera No Frío de temperatura De la cena No hay ni que calentarlos Ni historias Fijaros Este jugico Lo que vamos a hacer Es añadirlo Sobre nuestros panecillos Que chorreen bien Y ahora lo que vamos a hacer Es directamente Sobre cada uno De estos panes Que están Para fliparlo Colocar Nuestra panceta O tocineta O lo que queráis Vamos a empezar Con tres pedacitos Que si no me voy a quedar Sin tocineta Para todos Y luego Si hay alguna más Repartimos Fijaros que hay pulgas De pan Pancetil 500 miligramos Esto si lo vendían Los farmacéuticos Metidos en esa caja Abrir unas colas En la farmacia Del copón Fijaros Tres pedacitos Encima de cada uno Y vamos a terminar Esta hermosura Añadiendo Un poquito De cebollino picado Fijaros que pinchacos Esto lo ponéis En el medio De la mesa Una buena cerveza Y un poquito De música En el En el giradiscos En plan Como tipo Guateque Y fliparéis En colores Un último Nuevo pedacito De oliva Y viva Rusia Esta ha sido Una nueva edición De Robin Food Atracón a mano armada Uno de los mejores Programas De la radiodifusión Mundial Los hemos ofrecido Ese super estrogonoz De jabalí Y luego este pancetil 500 miligramos En honor A un cocinero Al que no conozco Todavía no tengo el gusto Que se llama Enrique Y que cocina En la casa Dos Martínez Nada más y nada menos Que en Padrón La tierra De los buenos pimientos Agur Baja la cámara Ya macho Fíjate que puto néctar Tío Fijaros eh